Música Ella manda aunque quiere bailar Y ahí ya tú sabes Que me gusta todo eso Es como una nave Volando ella de risa Tiene la clave Para mí volveme loco Y ella salvaje Con un traje justamente Así como me gusta a mí Quien sabe con quien tú andas Pero te gusta salir por ahí Yo te iba a decir Que quisiera todo ese cuerpecito Completo pa' mí Ese movimiento Que me tiene mal Me tiene mal Pero ya sabes Que a mí me mata Y a ti te encanta Movimiento Que me tiene mal Pero que más Tú ya sabes Que a mí me mata Y a ti te encanta Ya Yo no sé ni qué pensar Es una infidelidad Tengo al frente la tentación Y me está llamando Que quiere bailar Yo no sé ni qué pensar Es una infidelidad Es una infidelidad Tengo al frente la tentación Y me está llamando Que quiere bailar Y ahí ya tú sabes Que me gusta todo eso Es como una nave Volando ella de risa Tiene la clave Para mí volveme loco Y ella salvaje Con un traje justamente Así como me gusta a mí Así como me gusta a mí Quien sabe con quién tú andas Pero te gusta salir por ahí Yo te iba a decir Que quisiera todo ese cuerpecito Completo pa' mí Ese movimiento Que me tiene mal Me tiene mal Pero ya sabes Es que a mí me mata Y a ti te encanta Movimiento Que me tiene mal Pero que más Tú ya sabes Es que a mí me mata Y a ti te encanta Me ve Me ve Gracias.